Pero no es fácil, no en todos y no siempre. Claudia, dale la silla al abuelo. Así que... Me compré un cubo, un cubo, un cubo. Normal, sí. Y ahora la fregona, la fregona había que... Ah, de esas, sí, que se sube, sí. Claudia, dale. Dale la silla. Mamita, que Claudia le tiene que dar la silla al abuelo. ¿Estás grabando, Jimena? Pero igual iba una hora grabando para allá. Eso es duro, está buenísimo. Está buenísimo. Comed, coman, coman. Hay otro de guirlacos. Estos pasteles, estos... Estas son magdalenas que ha hecho mi madre el otro día. Dice que no las ha sacado aquí. Las tenemos escondidas hasta que no las vio mal porque no tengo peso. A mí me gusta, están muy bonitas. Están buenas. Lo que pasa es que... Claro, mi madre... Porque no tengo báscula para pesar. Ah, claro. Tiene que ser el mismo peso de harina que de azúcar, que de mantequilla. Pero claro, ¿cómo lo mido yo si la harina pesa menos que el azúcar? No es cuestión de...